A finales del mes de abril pudimos ver cómo la serie de precios de Gamesa conseguía sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones e iniciaba una recuperación en su serie de precios, que le ha llevado a superar los máximos anuales. Las subidas de estos niveles han sido del 35% y una vez que ha conseguido dibujar nuevos máximos anuales está tomando un merecido descanso que lo más normal es que no dure mucho más tiempo. El valor está dando forma a un throwback a la resistencia superada de los 9€ con todo a su favor para que veamos la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 9,40€ sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 10,50€. En cuanto consiga definirse al alza podríamos situar un stop loss en los 8,67€. Gracias por ver el video.